No podemos salir a la calle, Bea Tú menos Que no, que nos tenemos que quedar aquí Que no, que no No, Bea, Bea, no podemos, hija No, no se puede, Bea No se puede, Bea Es que no se puede, hija No, Bea, no se puede, oye No, no se puede, Bea, no No se puede, lo siento Bea Vamos a hacer unos cuentos Leemos al pollo, Pepe Sí Venga, vamos a hacer unos cuentos, anda Vamos, vamos Venga, vamos a hacer unos cuentos Mano 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 No 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 Mano I'm dying I'm dying I'm dying I'm dying ¡No!